¿Te acuerdas qué pasó ayer? Toma, no voy a... Los siguientes capítulos tienen gran parte dedicado al desarrollo de cada personaje y en este en específico, en el 4 era el personaje de Tamara. ¡A ver señor! ¡Y acción! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡No! 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 No entiendo qué me pasó, la verdad. Vemos un poco de flashbacks de Tamara para descubrir quién es Tamara. De repente empecé a sentir cosas raras. Vemos una serie de flashbacks de la historia de su familia, de su hermano y ahí vamos descubriendo cómo fue el desarrollo de su fuerza física. Me guardé el secreto para mí solita hasta que mi mamá conoció al papá de Santiago. Mira, ahí es mi hija, Tamara. Tamara. Yo soy Arturo, él es mi hijo, Sam. Arturo vino a trabajar en la ensambladora de los Mata. Y Sam está estudiando medicina en la Méxicoamericana y está haciendo sus prácticas aquí en San Gregorio. Como a los seis meses ya estaban casados, ¿te acuerdas? A ver, no creo que a tu mamá le guste enterarse de que te escapas todas las madrugadas. ¿Quién sabe con quién? Si te digo por qué salvas de ejercicio, no me vas a creer. No podemos confiar en Sam. Un momento complicado, digamos, en cuestión de guión y que luego también en edición salió, pero se hizo que avanzara bastante bien. Es el momento en el videocentro donde Azucena está viendo una serie de flashbacks. Ahí es donde vamos descubriendo también al personaje de Azucena. ¿Entonces cómo lo ves? ¿Te rifas? ¡Vas muy bien! ¡Nada más no mires para abajo! ¡Ya estoy muy alto! ¡Seré muy ágil, pero le tengo miedo a las alturas! ¡Síguele! Lo mejor es que llegues hasta arriba. ¡Ya te falta muy poco! ¡Ve! ¡Venga! ¡Sam! 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 ¡Dostoy! Tenemos que decirles a Victoria y Olivia. Por eso reaccionaron así, porque les lavaron el cerebro. ¿Pero quién les haría eso? Pues los que se llevaron a Lorena. Y si no nos cuidamos entre nosotras, nos va a pasar lo mismo que a ella. ¿Qué hacemos? Ponerles la película. Como en un inicio se abordó, era como una historia de ciencia ficción. Pero de fondo también es una historia mucho más humana. Veamos, unas chicas adolescentes tienen un proceso de autodescubrimiento, tanto individual como grupal. ¿Qué? Te acostaste con Emerson, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Tienes cara de sexo. ¿Crees que todo mundo sepa? Es una broma, teta. Ve. No sentí nada con Emerson. Y no sé qué pensar. No te juzgues por eso. Es normal. Pues sí, igual y no te gustan los hombres, te gustan las mujeres. No te gustan los hombres, te gustan los hombres... No te gustan los hombres. No te gustan los hombres. O sea, me gustan los hombres. Bien, 90 segundos. No te gustan los hombres. No se gustan los hombres. No te gustan los hombres. Mas de la noche hay amigos. Fue difícil el rodaje, bastante complicado por la secuencia de alberca y de piscina, tenía una complejidad porque los tres personajes están abajo del agua en algún momento y sin duda le da un ritmo bastante dinámico a este capítulo, a esta secuencia. Mami, ¿qué haces aquí? Dani desapareció. ¿Cómo que desapareció? No sé, no la encontramos por ningún lado. La policía ya la está buscando por todas partes. Bulge piensa que un loco que anda suelto la pudo haber secuestrado. Pero yo creo que es otra cosa. ¿Es Teta? A ver, ¿por qué tú y Daniela piensan que todo es una pinche conspiración? Si se perdió, ¿por qué no dejan que los policías hagan su trabajo y dejen de estar jugando los manitos? A ver, ya me tienen hasta la madre las dos. No pueden seguir haciendo como que no pasó nada, no mames. Nada. A ver, si el pinche lavado de cerebro que les hicieron no las deja hablar de lo que pasó con Lorena, vamos a ver si esto les refresca la memoria. ¿Qué está haciendo? Está loca. No, espera. Hay que observar, es un experimento. A ver, yo no voy a ser cómplice de la cistida, está pinche loca. Se está ahogando. ¿Qué? ¿Qué hacemos? No puedo. Necesito dejarles de adelante la cistida y yo de atrás. Ok. ¿Qué? Mamá. ¿Mamá estás bien? Me parece que la desaparición de Dani empieza también a mover las diferentes situaciones y sobre todo la relación de Tamara con Victoria, ¿no? Que hasta ese momento está siempre chocando y es como un primer acercamiento. Es decir, las acerca de alguna forma. Por eso te quitaste los auxiliares. Estabas escuchando el latido de Tamara por debajo del agua. Nos espantaste. Tenía que sacarlas del viaje en el que estaba hoy. Dani lo único que quería era que hiciéramos equipo para encontrar a Lorena. Y solo queríamos mostrarles la cinta con la que nos hipnotizaron. A ver, ¿cómo? O sea, ¿Dani es como nosotras? No sé. No sé, pero la conozco toda la vida. Y sé que si alguna de nosotras hubiera desaparecido, Dani estaría afuera buscándonos toda la noche. Pero entre nosotras tres no vamos a encontrarla nunca. Necesitamos ayuda. Esta secuencia donde Daniela está en la cabaña, a mí personalmente me gustó mucho. Y cómo la encuentran para descubrir finalmente a Lorena. ¡Dani! 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 ¡Silencio, silencio! Por allá, por allá se escucha algo ¡Muyas mías, suelte el arma! ¡Páralo! ¡Muyas mías! Pues, por tus amigos y por el profesor Bolcho. Oficial, tenemos otra víctima aquí. ¡Muyas mías! ¡Muyas mías! ¡Muyas mías! ¡Muyas mías!